No sé cómo llegué hasta aquí, solo sé que ya no me quiero oír Y es que yo no era así, hasta que ya en tus ojitos me vi Bien dicen que todo pasa por algo Y por algo tú pasaste frente a mí Qué rico tu perfume, como que huele al amor de mi vida Aquí vas a curarme todas las heridas Porque cuando me estaba ahogando, fuiste tú mi salvavidas Qué rico tu perfume, como que huele que esto va pa' largo En ponerte el anillo verás que no me tardo Me haces tanto bien y del uno en cien, cien años yo me quedo A tu lado Qué rico tu perfume Como que huele al amor de mi vida Aquí vas a curarme todas las heridas Porque cuando me estaba ahogando, fuiste tú mi salvavidas Qué rico tu perfume, como que huele que esto va pa' largo En ponerte el anillo En ponerte el anillo verás que no me tardo Me haces tanto bien y del uno en cien, cien años yo me quedo a tu lado Tengo claro lo que tengo que hacer pa' que me creas Pero no quiero, ya tienes tus ideas, mi versión, tu veredicto También tienes el don de hacer arder O de calmar este conflicto Ya no me toro ni siquiera las manos Yo tal vez me hice masoquista, quizá me confundí y fue sexo a primera vista Si hubo tal amor a estas alturas Yo ya no creo que exista Lo que es claro es que tú y yo Vamos a ningún lado, corazón Para pelear nomás se va ocupando Y yo hoy no ando con ganas que me levante la voz Hoy le cambio de estación Y creo que aquí culmina mi misión Tomé la decisión sin ver atrás Porque ahora mi presente No me gusta donde está Y suena y suena, compa el trago MS, compa Lo que es claro es que tú y yo Vamos a ningún lado, corazón Para pelear nomás se ocupan dos Y hoy no tengo ganas, te lo juro que no Hoy le cambio de estación Y creo que aquí culmina mi misión Tomé la decisión sin ver atrás Porque mi anatomía No tolera un grito más Pero me quedo en paz Porque el que avisa no es traidor Te dije que se iba a acabar Y justo hoy se acabó ¡Gracias! ¡Dasta estaba sopecárrica! ¡Dasta estaba sopecábrica! Me da mucha tristeza ver cómo eres, no es que lo exagere Nada te reprocho, nada te pregunto, solo si me quieres Yo sé, que ahora no esto se arreglaría, más que mentiría Si te digo algo, como por ejemplo, que no pasa nada Parece, es nada más cuando tú quieres, cuando tienes ganas Me duele, no te importa si se muere Este corazón, que a pesar de todo, todavía te ama Están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambia desde ahorita, te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que al hacerme llorar, me alimenta el ego Me están sobrando los motivos para irme Y lo que más me da coraje es tu postura Parece que estás obligándome a rendirme Para al final decir que yo tuve la culpa Y si no cambia desde ahorita, te lo advierto Voy a empezar a ser igual que tú conmigo Y no cambia desde ahorita, te lo advierto Y no es venganza, ni rincón, ni mucho menos Es simplemente dar lo mismo que recibo Hace mucho más difícil lo que tiene arreglo Parece que al hacerme llorar, te alimenta el ego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! A lo mejor te olvido A lo mejor jamás A lo mejor te pienso Un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llama Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Estar conmigo no valía la pena Pero que no olvide el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así Nunca fui el amor De tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Que estar conmigo no valía la pena ¿Qué pasa? ¡Suscríbete al canal! El amor de su vida en un par de días, en un par de noches Tal vez solo tú, o tal vez ni tú Pues si me olvidas así nunca fui el amor de tu vida El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré ¿Qué más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad? Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera de lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré No sé si te ha pasado No sé si ves que me mano Uy, 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 uy... Uy, 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 uy... Mi amor No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Si el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdones y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu bruza en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu bruza en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias Me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón por favor te suplico Porque existe el riesgo que pueda perdonarte No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto pero me ganó tu encanto Automático este amor que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida no sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto se acabó No elegí conocerte No elegí conocerte Pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a tu vida no sé quién El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto se acabó No elegí conocerte, pero si elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso tú me cambiaste la vida para amar Y alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial Y alcanzo tú No te vas Porque no te conviene Como yo te he besado No has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos Ya te lo he dicho siempre El amor no se forza Tan solo se siente No te vas Porque yo soy tu dueño Va a sonar presumido Pero sea que me atengo Tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios Que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mi no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chanza Que le cales Otro amor Así como este No es tan fácil de encontrarse Por mi no te detengas Que de aquí Que de aquí No he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando Tú regreses Si alguien más Con su cariño Logra borrarte De tu mente Fue un honor Y mucho gusto Me hago un lado Para siempre Ay chiquitita Cálele mamacita A ver si se va a encontrar Otro mejor que yo Por mi no te detengas Tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita Aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas Te doy chanza Que le cales Otro amor Así como este No es tan fácil de encontrarse Por mi no te detengas Que de aquí No he de moverme Y te guardaré mis besos Para cuando Tú regreses Si alguien más Con su cariño Logra borrarme De tu mente Fue un honor Y mucho gusto Me hago un lado Para siempre Por mi no te detengas Por mi no te detengas Por mi no te detengas Creo Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Porque te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes No me lo confirmes Ya sé que te vale Y tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Te advierto Y tú con mi mirada Y tú con mi mirada Y no siento nada No No me pidas No me pidas Que me calme Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Te respeto O mejor Te dejo Otro error Y pum Y o mejor Me alejo Te advierto Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices Me afectan Y solo Si son tus errores No cuentan No, no, no No me pidas Que me calle Que baje la voz Yo lo he dado todo Por nosotros dos Y tú con mi mirada Que no siento nada No, no me pidas Que me calme Que te van a huir Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y pum Yo mejor Me alejo Te amo No me pidas Y no me pidas No me pidas Te amo La vida de mi Otra discusión y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar, no me dejaste defender Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor es lo que ganas Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te humiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños El olvido será tu regalo Música Pero un día me iré Y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te humiré Como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Te olvido será tu regalo No elegí conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí amarte tanto Pero me ganó tu encanto Automático Automático este amor Que se convirtió en un grave error La persona más bonita La que más me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Yo olvidaba Que quería terminar Al principio todo bien Pero después llegó a Tu vida no se quiere El resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto Todo se acabó No elegí conocerte Pero si elegí no verte Abrí los ojos Pero los abrí Y me olvidé de ti Me olvidé de ti La persona más bonita La que más me hizo llorar La que me hizo llorar La que cuando me besaba Yo olvidaba Que quería Terminar Al principio todo bien Pero después llegó Tu vida no sé quién, el resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti Que acaso tú me cambiaste la vida para mal Ni alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial Y me olvidé de ti Tengo claro lo que tengo que hacer Pa' que me creas, pero no quiero Ya tienes tus ideas, mi versión, tu veredicto También tienes el don de hacer arder O de calmar este conflicto Ya no me toro ni siquiera las manos Tal vez me hice masoquista Quizá me confundí y fue sexo a primera vista Si hubo tal amor a estas alturas Yo ya no creo que exista Lo que es claro es que tú y yo Vamos a ningún lado, corazón Para pelear nomás se ocupan dos Y yo hoy no ando con ganas Que me levanten la voz Hoy le cambio de estación Creo que aquí culmina mi misión Tomé la decisión sin ver atrás Porque ahora mi presente No me gusta donde estás Y suena y suena, compa el bravo MC, compa Lo que es claro es que tú y yo Vamos a ningún lado, corazón Para pelear nomás se ocupan dos Y hoy no tengo ganas Y hoy no tengo ganas Te lo juro que no Hoy le cambio de estación Y creo que aquí culmina mi misión Tomé la decisión sin ver atrás Porque mi anatomía No tolera un grito más Pero me quedo en paz Porque el que avisa no es traidor Te dije que se iba a acabar Y justo hoy se acabó Oh, 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 oh Música El color de tus ojos despertó mi interés Y solo tengo ganas de verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo y te pido verte el sábado a las diez Y el color de tus ojos se robó mi atención Te vas metiendo dentro de mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido robas mi respiración Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te diera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera que fueras el sueño que se vuelve realidad Me gustas tanto y eso es toda la verdad Me siento emocionado No sé si te ha pasado Que si pudiera te viera De lunes a domingo sin parar Esto que siento no se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas no me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Otra discusión Y tú gritaste más fuerte Yo no pude hablar No me dejaste depender Me tiraste con todo lo que estuvo a tu alcance Me dijiste tonterías Y mis lágrimas rodaron Yo por darte lo mejor Es lo que ganas Pero un día me iré Y tendrás que conformarte Con la nada Atravesaré tu alma Con mi espada Mi espada de olvido Mi espada de olvido Te hundiré Como tú me estás hundiendo Te hundiendo en el olvido Y en verano Te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños El olvido será Tu regalo El olvido será Lo ves que te estás hundiendo Y en tu cumpleaños Y en tu cumpleaños Yo no me voy a probar Música Pero un día me iré, y tendrás que conformarte con la nada Atravesaré tu alma con mi espada Mi espada de olvido, mi espada de olvido Te hundiré, como tú me estás hundiendo en el olvido Y en verano te vas a morir de frío Y en tu cumpleaños, de olvido será tu regalo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias 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 Gracias